Los pobladores de Metal Tepec en la región Mije dieron por concluida la búsqueda de los cuatro integrantes de la familia, que habría quedado sepultada tras el desgajamiento de un cerro cerca de la carretera, cuando intentaban ponerse a salvo. El gobierno del estado anunció que continuará dando apoyo humanitario a la caravana migrante a su paso por Oaxaca. Se les continuará dando seguridad y alimentos, así como atención médica, psicológica y sanitaria. Una mujer guatemalteca que forma parte de la caravana migrante dio a luz en un hospital de Juchitán. Tanto la bebé como la madre fueron reportadas en buen estado de salud y pudieron salir del hospital gracias a las aportaciones voluntarias de quienes ahí se encontraban. Alumnos de la UAPCO realizaron la tercera muerteada universitaria y el segundo concurso de disfraces mexicanos. La conmemoración la dedicaron este año a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero. Las comparsas en Oaxaca se mantienen por ser una importante tradición de la temporada de todos santos y fieles difuntos. Quienes participan en ellas gastan hasta 5 mil pesos en los disfraces y atuendos para ser parte de las celebraciones. Vecinos de la zona de la central de Abasto exigieron al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez llevarse a los perros callejeros de esa zona. La petición se da luego de que una jauría atacó a un vendedor generándole heridas graves en los brazos. En Salina Cruz comenzó la demolición del inmueble que ocupó durante 60 años el centro de salud. Después iniciará la reconstrucción de un nuevo edificio que podría estar listo en ocho meses para atender a los derechohabientes ismeños. La sección 59 del CENTE informó que enviaron 300 propuestas para mejorar la educación en Oaxaca al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En ellas plantean principalmente modificaciones a la evaluación docente de la reforma educativa. Agentes estatales de investigación detuvieron a un campesino acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años. Constantino quedó vinculado a proceso gracias al testimonio de la persona que lo sorprendió abusando de la niña. Y en la ciudad deportiva, la oaxaqueña blanca Javier Matus se colgó una medalla de oro y otra de bronce en el Campeonato Nacional Multideportivo para Ciegos y Débiles Visuales. El metal dorado se lo adjudicó en los 10.000 metros lisos en la justa que se realizó en Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!